Lloro noches sin estrellas Así sin tantita pena Llevas en la boca tuya todo de mí Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón Me abandonas a mi suerte tú Así sin compasión Así sin tantita pena Me dejas morir, me dejas aquí Sin tantita pena La vida te di y dejas que yo me muera Sin tantita pena Así, así, así sin tantita pena Y vas a sufrir quizá por la misma pena Y voy a hacerte llorar Así, así, así por la misma pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!